Buena parte de los países del norte de Europa se encuentran cubiertos de nieve. En el norte de Inglaterra y en Escocia, circular está siendo un problema. El aeropuerto de Edimburgo permaneció cerrado desde primera hora de la tarde del lunes hasta primera hora del martes. Incluso hoy miércoles varios vuelos han tenido que ser cancelados. En Inverness, en la orilla del lago Ness, los termómetros registraron anoche 14 grados bajo cero. En los países escandinavos, también en Polonia, en Austria, en Alemania, en Bélgica, en el norte de Francia y en Holanda, la situación es semejante. En Ámsterdam, la mínima la pasada noche fue de 7 grados bajo cero.